La, 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 la Un día me fui a buscar otro lugar Aquello que tal vez no había podido aquí encontrar Lo que parecía algo tentador Se convirtió en un llanto para mi interior Extrañé mis calles, extrañé mi gente Extrañé el azúcar que solo mi tierra tiene Extrañé mis calles, extrañé mi gente Extrañé el azúcar que solo mi tierra tiene La tierra te llama, la tierra te duele Cuando tú estás lejos, es cuando más la sientes No te dejes llevar, no te dejes confundir Por las mentiras que te venden en otro país Extrañé mis calles, extrañé mi gente Extrañé el azúcar que solo mi tierra tiene Extrañé mis calles, extrañé mi gente Extrañé el azúcar que solo mi tierra tiene Como amo mi tierra No me vuelvo a ir No me vuelvo a ir No me insistas más con eso Quiero aquí vivir No sé qué buscaba yo Pero lo cierto es que no encontré Ningún lugar en el mundo Compara la tierra que me dio nacer No me vuelvo a ir No señor No me vuelvo a ir No señor No me insistas más con eso Quiero aquí vivir Isla Marejada Música Aquí viviré, aquí viviré, en mi tierrita me quedaré Porque mi tierra todo me ofrece, salsa sabrosa con buen ambiente Porque mi tierra todo me ofrece, mujeres bellas y buena gente Aquí viviré, aquí viviré ¡Ahhí! La, 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 la La, 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 la 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 la